Y en la canción, lo que queda de verdad, de aquí de Fantasma 3, escribes y cantas, todas las canciones hacen daño. Explícanos eso, de dónde vienen, porque se supone que al escribir uno expulsa y se saca el dolor un poco, ¿no? O es que al escribir uno se regodea un poco más en... Sí, creo que tienes toda la razón, creo que hay de las dos cosas. Sí, yo soy de los que piensan que la alegría se vive, no se recita, digamos. Entonces, porque el estado de alegría, de felicidad, o como se le quiera llamar, es algo que no te deja pensar. Uno cuando es feliz no es consciente de ello, casi. Entonces, creo que el arte se usa, y está bien usarlo para otras cosas, no para... No sé, el arte es como pegarse una ducha, como quitarte todas las capas de mierda que tienes encima. Y en ese sentido, se me acaba de ir la canción. Bueno, pero ha sido muy bonito eso, de que el arte es como darse una ducha. Lo apuntaré, esa frase. Sí, bueno, el caso, eso que sí que viene a ser como un exorcismo, ¿no? Entonces, pues, todas las canciones hacen daño. Viene a ser porque a mí realmente me resulta más triste una canción alegre que una canción triste, valga la redundancia. No sé, cuando veo la... Bueno, ¿quién era? James Joyce, ¿no? Bueno, me acuerdo quién decía que la frivolidad debe ser la aspiración de cualquier ser humano. Y creo que en la frivolidad hay mucha tristeza, ¿no? Y en la alegría, todo lo que esconde la alegría es la punta de un iceberg, ¿no? De muchas cosas bastante negativas que hay debajo. Sí, de hecho, por ejemplo, me viene a la mente un grupo que también, un icono del pop nacional español, o sea, el pop nacional, que son los planetas que tienen ese punto también de contar cosas tristísimas. Claro. Y de una manera muy, muy alegre. Y entonces, sí que se hace bastante... Sí, sí. Pero bueno, y tú empezaste con El Hombre de Burbuja en el 96. Y después grabaste dos discos en solitario, y ahora te unes a Fantasma 3. Exacto. ¿Tienes morriña de grupo? ¿Cómo...? Supongo que, sí. Porque también últimamente, sobre todo lo que he estado haciendo, ha sido música para teatro y para cine y tal. Y bueno, este tipo de trabajo son cosas caseras. De hecho, mi último de consolidar las leyes del equilibrio también me lo hice en casa prácticamente. Entonces, pues sí que teníamos, ¿no?, de formar una banda. Y de hecho, estaba yo formando mi propia banda cuando surgió esto, ¿no?, del proyecto Paralelo. Y bueno, pues... ¿Y qué pasó con los miembros de esa banda que pretendías formar? No, ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo montado. Estoy preparando mi siguiente disco en solitario y bueno, estamos ahí a medio camino. Y bueno, y Fantasma 3, ¿es un poco experimento? O sea, ¿lo habéis hecho para sacar la espinita? ¿O tiene afán, verdadero afán de continuidad? Porque claro, tú incluso vas a dar un concierto con el Hombre Burbuja en Jerez, el 30 de diciembre. Sí, una cosa entre amigos, eso. Bueno, también la Habitación Roja sigue de gira y todo eso. Entonces, ¿cómo vais a hacer? ¿Es compatible lo de seguir cada uno con su grupo? Sí, yo creo que sí que es compatible porque, bueno, esto solo es cuestión de coordinarse fechas y de hecho es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo unos meses. Y bueno, empezó un poco como experimento, como algo completamente lúdico y vamos a pasarlo bien, ¿no? Y porque nos dábamos buenas vibraciones unos a otros y ya está. Pero creo que nos hemos picado y hemos quedado tan contentos que me temo que va a haber continuidad. Bueno, vamos a quedarnos con otra de esas canciones de Fantasma 3. Vamos a quedarnos con la número 2, que es una de las más movidas, con Agua Fiestas. Y ya está. Sí, la invité, sí, la invité a una fiesta. Ella decía esto es un funeral. Muerta la rabia, seguirá el problema. Curado el perro ya estaréis muy mal No es una fiesta, esto es un funeral Esto es un funeral No es una fiesta, esto es un funeral Esto es un funeral Yo la llevé, si la llevé a una iglesia Ella decía, hazme lo ahí detrás Sanado el mal, evitaré la pena Si no hay condena, no habrá libertad No es una fiesta, esto es un funeral Esto es un funeral No es una fiesta, esto es un funeral Esto es un funeral Todas las noches saben a poco y no quiero más No conozco a nadie que no esté loco Soy en agua a fiestas Y esto acabará mal No conozco a nadie que no esté No es una fiesta, esto es un funeral ¿Y nada de años sabáticos, Julio? ¿Por qué tanto trabajar entre un grupo? ¿Enlazas un grupo con otro? ¿Tus precios personales? ¿Vacaciones? ¿Nas vacaciones? Ahora por fin, después de año y pico Me voy a pegar unas pequeñas vacaciones Que ya tocaba ¿Año y pico sin vacaciones llevabas? Pues casi, casi, sí, prácticamente Bueno, y después podrás enlazar con Navidad O sea, qué bien Y bueno, solo hay un nombre de mujer en todo el disco Y es el de Ana Ese personaje inventado, familiar en el grupo Curiosamente, fue también las dos claves que me dio Pau Para todas las letras Fue una de las chifras del paraguas Y la otra, pues la historia de... Me habló de esta chica, sin decirme cómo se llamaba Y bueno, yo pillé Onda Y escribí una letra según lo que me había contado de la chica Y le puse de nombre Ana Y resulta que la chica se llamaba Ana ¿En serio? Muy fuerte, muy fuerte Pero no eras tú, ¿eh? No, pues la canción no es muy agradable La pobre... Y ella, ¿qué dijo? ¿La escuchó? No, pero la chica se fue a Latinoamérica Ya no se volvió a saber de ella Entonces, pues, no sé Igual, algún día la oye la canción No sé, se siente reflejada Pero no sé Bueno, pues a ver Y bueno, fue complicado esto de encontrar Ha sido discográfico Tal y como está ahora el panorama musical ¿Fue difícil que Limbo Star Porque Limbo Star es una compañía de renombre ¿Os apoyara? Realmente no Fue todo muy rápido Porque nos empezamos a... Todo esto empezó en el mes de julio, en verano Y ahí nos empezamos a tocar Y, joder, han pasado seis meses hasta que ha salido el disco O sea, que ha sido todo rapidísimo Y una vez que teníamos... Porque el disco nos lo grabamos nosotros Por nuestra cuenta Y luego lo decidimos En vez de hacerlo así En lugar de buscar compañía de entrada Lo grabamos nosotros Y tranquilamente Y fue entonces cuando empezamos a buscar compañía Y... Y... Bueno, Sergio conocía a David De Limbo Star De cuando el niño gusano No firmó con RCA Fue David de la R en cuestión Cuando él curraba ahí Y tenía amistad con él Bueno, Pau y yo también lo conocíamos Y nos daba buena onda Así que cuando tuvimos el disco Fue el primero al que se lo pasamos Y... Automáticamente Parece que le encantó Y se mostró muy interesado Y dijo Y que lo sacamos Lo mandamos a fábrica cuando queráis Y lo sacamos el mes que viene Si queréis Así que, bueno Ha sido todo tan fluido Que estamos muy asombrados Un privilegio, desde luego No, pero sí que han hecho comentarios Han hecho declaraciones Del sello de Limbo Star Diciendo que estaban muy orgullosos del trabajo Y que... Ah, sí, eso han dicho Sí, eso han dicho O sea que... Está bien O sea que no solo nos lo dicen a nosotros Y bueno Y también en vuestro foro Y en vuestro Space Tenéis muchísimos comentarios De esas primeras actuaciones que hicisteis En el Festival Nocturama de Sevilla Y también en Zaragoza Que actuasteis el viernes pasado ¿Qué tal la acogida del público? Pues muy bien Nosotros estábamos un poco asustados Porque bueno Lo de Sevilla en verano Fue apenas Con las canciones a medio hacer Y ya este digamos Que era el primer concierto Un poco más Más oficial Y estábamos un poco asustados De hecho Habíamos El disco lo hemos grabado Nosotros Toda la...